Estar aquí en primera fila. Paísanas, paísanos, trabajadores, migrantes, en México, América Latina, del mundo. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta histórica plaza. Estamos aquí para expresar nuestro apoyo sincero, nuestra solidaridad con todos los migrantes, con los trabajadores de México y de otros países que han venido a Estados Unidos a buscarse la vida. Los que vienen a Estados Unidos lo hacen por necesidad, no por gusto. Por eso merecen todo el respeto y toda la admiración de los seres humanos. Aquí quiero saludarles a todas, a todos, de manera afectuosa, de todo corazón. Quiero hacer mención a algunos ciudadanos mexicanos ejemplares extraordinarios que nos acompañan. Ustedes ya escucharon al Padre Solalín. Es un ejemplo de apostolado. Es un verdadero cristiano. Un sacerdote que lucha todos los días por defender a migrantes, por defender los derechos humanos. Desde el Istmo, desde Oaxaca, está el Padre Solalín de Acoyant. Por eso lo invitamos para que nos acompañara el día de hoy, porque para nosotros es una gran personalidad. Un hombre con dimensión social, humano, fraterno. También quiero agradecer la participación, la presencia de Jaime Jarrín, cronista de los doyes. Quiero agradecer la compañía de un empresario mexicano, Marcos Faslitz, que está aquí con nosotros. Quiero agradecer a un deportista ejemplar por su fortaleza espiritual, por su rectitud como buen ciudadano. Está aquí con nosotros, y le agradecemos mucho su solidaridad, está con nosotros Adrián González, primera base de los doyes. Con su papá, David González. Toda una familia que son un ejemplo por su rectitud y por su apego a la disciplina deportiva, en particular al béisbol. Yo escribí este texto para este acto, lo quiero compartir con ustedes. Dice así, Desde tiempos inmemoriales, el emigrante ha sido tanto vilipendiado como defendido en las distintas regiones del mundo. En la Biblia, textualmente se ordena, no explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Pero como nos enseña la historia, este principio se viola con frecuencia. Y más aún, la persecución a migrantes ha llegado a usarse con propósitos políticos. Así debemos ver lo que está sucediendo al interior de los Estados Unidos de América. La actual campaña contra migrantes en este país no es solo un asunto de carácter económico, sino fundamentalmente de interés político. Un grupo está sacando provecho del sentimiento nacionalista que permanece aquí y en otras partes del mundo. Claro que existe un malestar por el desempleo y los bajos ingresos. Así como en la Alemania anterior a Hitler había descontento por la inflación. Estefan Suen, un gran escritor, en su último libro, El Mundo de Ayer, escribió por los años 40 del siglo pasado. Cito, textualmente, hay que recordar siempre que nada exasperó tanto al pueblo alemán, nada lo tornó tan maniático del odio, tan maduro para Hitler como la inflación. Pero culpar de estas desgracias económicas a determinados grupos sociales o culturales nacionales o extranjeros tiene una obvia connotación política. A Donald Trump y al grupo que lo asesora les ha dado resultado a su zar a integrantes de ciertos estratos de la sociedad estadounidense en contra de los inmigrantes, en particular los de nacionalidad mexicana. El discurso de odio y la cizaña en contra de los extranjeros les permitió ganar la presidencia. Y suponen que van a mantenerse y reelegirse en el gobierno alimentando el odio de unos sectores contra otros. No debe menospreciarse la capacidad de los actuales gobernantes de Estados Unidos. No son tontos. El discurso pendenciero de Donald Trump obedece a una calculada y fría estrategia política. El contenido, la técnica y la propaganda utilizada se inspiran en la teoría concebida en el siglo pasado sobre la defensa del llamado espacio vital frente a supuestos enemigos externos y en la exaltación de la superioridad y en la exaltación de la superioridad y el patriotismo. Durante la pasada campaña presidencial se cometió el error de no advertir la eficacia de la estrategia política sustentada en despertar el odio y el nacionalismo. No se le dio importancia o no supieron contrarrestar esa campaña. Pero aún es tiempo de atender las causas del problema y aminorar los daños. Empezando por reconocer que la fobia contra lo extranjero ha penetrado bastante. Hace unos días se dio a conocer en varios periódicos el hecho de que una pareja de estadounidenses cenó en un restaurante de Texas y dejó en la nota de pago un mensaje que decía La comida fue deliciosa y el servicio fue atento. Sin embargo, el propietario es mexicano. No volveremos. Rematando con la frase de Trump, América es primero. Estos astutos pero irresponsables gobernantes neofascistas quieren construir muros para hacer de Estados Unidos un enorme gueto y equiparar a los mexicanos en general y a nuestros paisanos migrantes en particular con los judíos estigmatizados e injustamente perseguidos de la época de Hitler. Por eso, ante semejante barbaridad, no debemos limitar nuestras acciones a la protesta y a la denuncia solo en el ámbito internacional, sino considerar como esencial la labor de información al interior de Estados Unidos. Aquí mismo hay que hacer frente a la campaña de odio y de violación de los derechos humanos. En especial, debemos dirigir toda nuestra atención en hacer ver a los estadounidenses de buena voluntad que son muchísimos que están siendo víctimas de la manipulación y el engaño. Es decir, debemos dedicar más tiempo al estadounidense de la provincia, de las pequeñas ciudades, el estadounidense que posee valores cívicos, morales y espirituales y que sin embargo vive en la desesperanza y está siendo envenenado de odio contra los trabajadores migrantes. Adelante. Ya nos vamos, hay que darse tú. Presidente, si me permite una denuncia o la dejamos para el lunes. Adelante.